El presidente de la Comisión Permanente de Femiris Patria, Juan Daniel Balcácer, encabezó la mañana de este miércoles un encuentro con autoridades de San Francisco de Macorís para coordinar los preparativos de las actividades con motivo, la celebración del aniversario del Patricio Juan Pablo Duarte, a celebrarse el próximo sábado en esta ciudad. Bueno, como es de costumbre ya, estamos coordinando los actos conmemorativos del inicio del mes de la patria, en este año para conmemorar el 206 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, y naturalmente esos actos solemnes se inician en San Francisco de Macorís, como ustedes saben, por honrar el nombre del Patricio, la provincia, y estamos aquí con la autoridad del señor gobernador, el señor alcalde y los representantes de diferentes instituciones para ultimar detalles relacionados con ese desfile cívico-militar que se realiza aquí tradicionalmente cada año. La reunión se realizó en el despacho de la Gobernación Provincial con la asistencia del representante del Poder Ejecutivo, Juan Antigua Javier. Nosotros estamos aquí cumpliendo con algo que se ha convertido, aparte de que es una ley, un decreto, también para nosotros una de gran significación, los actos que nosotros hacemos con referente para honrar a Duarte. Ustedes saben que esta provincia honrosamente lleva ese nombre de Duarte, y además aquí en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, también hay sentimientos que avalan y también de lucha aquí en San Francisco de Macorís. Mientras, el alcalde Alex Díaz dijo lo siguiente. Sí, orgulloso, orgulloso como siempre de celebrar este aniversario que nos agiganta cada día más. San Francisco se pone en el mapa dominicano como la ciudad que lleva el nombre del gran Patricio, del gran hombre, del más grande de los dominicanos, y agradecer siempre a Efemery de Patria que nos distingue bajo todo lo que el Estado ha siempre convenido, que por llevar el nombre como provincia de nuestro Patricio, que cada año sigamos dando más lucidez, dándole más vida a ese gran hombre que por él, por su legado, hoy nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestros símbolos patrios, seguir agigandándonos, seguir dándole a la sociedad presente y futura todo lo que él nos ha dado a nosotros. Por lo que San Francisco, orgullosa, una ciudad histórica que siempre estará lista para esperar todo lo que como despliegue, como desarrollo de estas actividades se están dando. Además de las autoridades mencionadas, asistió al encuentro la exgobernadora Lucelene Plata, representantes del sector educativo, de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otros. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.